Si tú mantienes el lazo girando, se ve de esta manera. Cuidado, que es un... ¡Oh! Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¡Lo logró, señor! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! Ok, chicos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Aquí Dema. Y el día de hoy vamos a estar probando lo que sería el accesorio del cowboy. El accesorio de esta nueva temporada de Rango S. Sería este de aquí, ¿no? El Cuckoobeard. Cuckoobeard que tiene unos efectos brutales. Creo que incluso es el mejor accesorio actualmente para el cowboy. No hay ningún otro accesorio mejor. Antes de empezar con las partiditas, quiero mandarle un saludo a RandomPlay13YouTube por prestarme su cuenta para poder probar el cowboy, ¿no? También quiero mandarle un saludo a sus amigos Diego Vega y David Meneses. Y, por cierto, RandomPlay13 tiene un canal con el mismo nombre, con su nickname. ¡Obsérvenlo! ¡Es un fornicador! Pues, bueno. Poco más que decir, muchachos. Vamos allá. Ilexa Kingu. Vamos a por las partidillas. Ok, chicos. Partida con el cowboy. Pero estamos al día de hoy probando el accesorio de Rango S. Eh, me ha prestado su cuenta a Random. Y, pues eso, nos vamos a ver qué tal. Let's fucking go. Ver qué tal, eh. Porque este accesorio, como habrán visto, Wee's on a Dream Witch, eh. La pregunta es, ¿por dónde viene? ¡Cielos! ¡Quítese, quítese! ¡Quítese, quítese! Jejeje. ¡Woo! Let's go. ¿Te imaginas que ha agarrado el cowboy? Por los loles, ¿sabes lo ha agarrado el cowboy? ¡Ojo, ojo! Ojo, ojo. ¡Oh! ¿Qué es aquí? ¿Cómo? ¿Y esto de dónde ha salido, bro? Bro, ¿y esto de dónde ha salido? Wtf. Te acuerdo que no lo había visto en ningún momento. Cagué. ¿Qué pasa, doy? Ah... Cúrame. Jajaja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estaba la otra... ¡Oh! Sí, sí. Rescátame, rescátame. ¡Wow! Bueno, lo han marcado él, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cowboy! ¡Salvame, cowboy! ¡Salvame, cowboy! ¡Salvame, chabón! ¡Maldita sea el cowboy! ¿Qué pasa? ¿Se ha gastado el lazo o qué? ¡Shit, man! Yo creo que es mejor es hora de hacerse las corriciones, eh Bruno agarra el buffo de velocidad o qué pasa aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Quién agarra el buffo de velocidad, bro? Bueno, esta Dream Witch es un poquito pesado, eh A ver, no es mala, pero tampoco es tan buena, eh O sea, por ahí es ¡Oh! ¡Estaba por aquí la servienta! ¡Wow! Menos mal que no se le ha dado por Contra la servienta esta de aquí Si no estábamos, eh, feo En fin, lo siguiente, eh Ojalá que la rescate Rescátala, rescátala Y luego vemos si la salvamos, ¿sabes? A ver... y toda la... y toda la vaina ¡Corre! ¡Corre, Kowiche! ¡Uuuh! ¡Maldita sea! A ver si lo podemos rescatar ¿Me curas o qué? ¿Júrame? No, yo no llego ya igual No, yo no llego ya igual Pero que me cura estaría genial, eh Sí, 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 Magishan ¡Equivócate! ¡Ah, piensa dónde estoy! ¡Maldita sea! Ya está, quítense No, esta... esta que la ves a bodylock ¡Corre, corre! ¡Bro! ¡Oh! ¡Se está por aquí! ¡Uuuh! No, esta que me sigue todavía, eh ¡Oh! ¡Se rendió! WTF ¡Bravo, Forer Hunter! Ok, chicos, estamos aquí probando el accesorio de Rango S Y es que no me di cuenta de que Si tú mantienes el lazo girando Se ve de esta manera Cuidado que es un fotógrafo Loco, o este bolito Soy un barril Soy un barril, pero soy un barril Creo que no me encuentra Y está genial el efecto que tiene aquí Está muy bot Está brutal Solamente que creo que el pájaro Este sale cuando rescatas a alguien Si es que no estoy mal Y eso, ¿no? Pues si, es un misil Voy a poner un fotógrafo A ver si le bailamos Se mete el mundo de las cámaras Está genial el accesorio Este es Ginelli ¿Quién está siguiendo, bro? ¿Quién está siguiendo? Si el otro no está por ahí Lo sé No, aquí le he pegado al robotito, ¿no? Corre, loca, corre Se ha gastado el bling ahí Se ha gastado el bling, bro No te voy a estar cargando toda la partida Corre, corre Ha tenido que utilizar a su yolito como sacrificio, ¿sabes? Pero we knew Ah, activa la cámara justamente ahí Bueno, mejor a que te active la cámara, ¿sabes? Al frente de la máquina, ¿sabes? O sea, pero el embalmer El embalmer estaba ahí ¿En serio? ¿Cómo? Que no vengas al medio Porque si vengas al medio Estamos a hacer feo No sé dónde está la dancera No tengo ni idea Ah, se está llevando la dancera ahora, ¿eh? El sao Mientras no me pegue, todo bien, ¿eh? Todo tranquilo y de chill Loco, me sorprende que no acabe la máquina Ni siquiera cuando activo la cámara, ¿sabes? Me sorprende que no acabe la máquina, ¿eh? Mientras traiga alguien y los lobos Así sea la copia Todo chill, todo tranquilo, ¿ok? Ahora está por allá O sea, que si viene por aquí Nos vamos hacia otro lado Ahora siempre tiene que estar viendo su minimapa, ¿ok? Contra un... Contra un, este... Ocefas Que sí, el otro Siempre hay que estar mirando el tema del minimapa Súper importante decir la verdad Porque así vas a poder fijarte en dónde sienten los turbis ¡Oh, se va! Me está siguiendo porque no... ¿Qué haces por aquí? Lo he visto, lo he visto, lo he visto ¿Quién es ese de la Dancer o el Embalmer? No tengo ni idea Es la Dancer, es la Dancer, creo Es hora de brillar, ¿eh? ¿Cómo? Oh, no sé cómo lo he rescatado What the fuck No sé cómo lo he rescatado Maravilloso, bro Bueno, vete, vete Vete, que no se encuentra, ¿eh? ¿Me pone el Embalmer? Esto no lo curo porque si lo curo se va a quedar herida igual en la siguiente Bueno, no sé cómo lo he rescatado hoy al... Ah, me he encontrado ya No sé cómo lo he rescatado hoy a la Dancer, ¿eh? Me he quedado luquísimo yo, incluso What the fuck, man Rescate sin sanos, ¿eh? Con el cowboy No, él ha sentado aquí, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado que nos pega el sustito, ¿eh? Qué pesado que eres Me vine a sentar a mí todavía Me va a sentar, creo Me va a sentar, me sentó Qué pesado que eres, ¿no? Focus Se va, creo, ¿no? Se va por la... No, está por aquí, ¿eh? Guau, pensé que le iba a marcar al otro, ¿eh? Aunque se quede codificando al otro... No me rescates No me rescates No se está... Oh, Dios mío Oh, Dios mío Qué pesado ahí Espérate, ¿qué? Se va por la Dancera No, me pongo a hacer esta máquina aquí, ¿eh? Bro, esta mecánica es... Medio de mente Una de mente esta mecánica Tengo la cámara, ¿en serio? Casi se la lleva para el sótano A la... A la Dancera, ¿eh? ¿Por cierto? No sé, pero creo que este viene para acá, ¿eh? Ya, mi loco, pero dice Creo que se venía para acá, ¿eh? O no sé por quién se iba No tengo ni idea, ¿eh? Hasta que siga el Trickster Hasta que siga el Embalmer, ¿eh? Oh, bueno Como se ha gastado el teleport Ya no puede venir ya Imposible, mi cielo Está en el mundo de las cámaras Pregúntese en dónde ¿En dónde? Porque me la podría jugar también, ¿eh? Con el lazo Acuérdate que creo que está por aquí, ¿eh? Espérate que la otra de mente se la va a jugar La otra se la va a jugar, creo La otra se la va a jugar No me fastidies Oh, Dios Esta mecánica Esta mecánica es bien hardcore, bro Es demasiado hardcore esta mecánica, bro Tenía detención No puedo saltar esto de aquí Ven, vámonos Lo menos que ya se muere el otro Ya Me llevo la damisela Esta mecánica es la mecánica Esta mecánica es lo que me importa Pues ahí está, ¿eh? En fin, chicos Espero que les haya gustado estas partidas Con... En la cuenta de RandomPlay Tras de YouTube YouTube Su canal de YouTube es ese de ahí Así que lo pueden seguir justamente con el mismo nombre, ¿ok? Es el mismo nombre que tiene aquí de su nickname Y pues eso No poco más que decir, muchachos Nos iremos viendo hasta otro siguiente vídeo ¿Ve? Gracias por ver el video.